¿Qué se sabe de la nueva reforma educativa? Y ya hicimos, de acuerdo con la ley, de acuerdo con lo que se logró ya cambiar de la constitución, hicimos los ejercicios tanto en COBAER como en CECITE, y se hicieron también en las federales, para la entrega de plazas de una manera transparente, como se dijo. Y se hicieron muy buenos eventos, tanto en COBAER como en la escuela, el CECITE de Miguel Hidalgo, donde se entregaron las plazas a quienes participaron en el proceso. ¿Cuántas plazas se entregaron? De hecho, fueron alrededor de unas, entre las dos entidades, me imagino que han de haber sido, como fueron por horas, si se agarra una plaza por horas, porque había, aquí hay 28 horas, aquí hay 10 horas, dependiendo las necesidades de los planteles, me imagino que entraron como alrededor de unos 150 profesores. Las cifras exactas no se las puedo decir porque ellos deciden si entran o no entran. Entonces, a veces voy en el orden de entrega de plazas y digo, yo no quiero esa escuela, y me espero hasta la siguiente, o es un interinato, entonces tampoco aceptan. Entonces, al final vamos a saber cuántos fueron los que quedaron. ¿Y en cuanto a los alumnos que están entrando para este año, se va a incrementar la matrícula escolar de algunas universidades preparatorias? Porque había también esa inquietud en algunas... Mire, creo que la matrícula en las universidades tecnológicas se aumentó. Yo tengo ya informes de la pedagógica que tiene buena matrícula, de la Universidad Tecnológica de Durango, de la Politécnica, que sí tuvieron aumento de matrícula. ¿De cuánto aproximadamente? Pues, por ejemplo, Fragoso me habla de que ellos tuvieron alrededor de 100 alumnos más que el año pasado, y anda por las mismas condiciones de la Politécnica. Ok.